Hola, yo soy Abraham y le doy la bienvenida a este canal. Hoy les estaré comentando sobre 10 curiosidades de Costa Rica. Si quieres conocerlas, quédate hasta el final de este video. Número 1. Un país sin ejército. El ejército fue abolido en 1948 y desde entonces es un estado sin fuerzas amadas. Gracias a esta decisión, se ha invertido más en el desarrollo de la educación y la salud y en el mejoramiento de la economía. Número 2. Pura vida. Una frase icónica de Costa Rica, utilizada para saludar, para despedirse, para decir que todo está muy bien y no solo es una frase popular, sino también es como los costarricenses ven la vida con tranquilidad, optimismo y mucha felicidad. Y si algún día vienes a este hermoso país, no dejes de repetir, pura vida. Número 3. Ticos y Tica. Los costarricenses se llaman a sí mismos Ticos y Tica, ya que esto es como un nombre propio del país y por eso los habitantes le llaman al país la Tiquicia. Número 4. Siempre amanece y anochece a la misma hora. En Costa Rica siempre amanece y anochece a la misma hora, sea la época del año que sea. Esto es debido a su ubicación geográfica y por eso siempre amanece a las 5 y 30 y anochece a las 5 y 30. Número 5. Solo hay dos estaciones. En Costa Rica solo hay dos estaciones o temporadas, la seca y la lluviosa. La seca abarca desde noviembre hasta abril, trayendo calor y humedad. Y la lluviosa, que abarca desde mayo hasta octubre, representa el invierno, aunque las temperaturas son templadas. Número 6. Líder en biodiversidad. Costa Rica es el país con mayor biodiversidad del planeta, por kilómetro cuadrado, y se estima que 500.000 especies de flora y fauna habitan en el país, aunque solo se conoce una quinta parte de las mismas. Por eso representa el 6% del total de las especies mundiales. Además que Costa Rica es uno de los países con mayor conciencia ecológica del mundo. Número 7. El café. El café en Costa Rica es un ícono nacional, ya que pasa a ser un país pequeño y Costa Rica es el número 3 en importaciones de café en todo el mundo. Además, es muy tomado por las familias costarricenses. Número 8. El lago más grande del país es artificial. Sí, el lago más grande de Costa Rica, el cual es el lago arenal, es artificial, y se formó tras la construcción de una presa, aprovechando la existencia de un pequeño lago del mismo nombre. Número 9. Parques nacionales mundialmente reconocidos. En Costa Rica son tres lugares que son patrimonio mundial de la UNESCO, los cuales son el Parque Nacional La Amistad, el Parque Nacional Isla del Coco, y la zona de conservación de Guanacaste. Número 10. Esperanza de vida más alta. Costa Rica tiene una esperanza de vida de 76,2 años, y con la península de Nicoya, con una zona sur que tiene una alta población de personas que sobrepasan los 100 años, y Costa Rica se encuentra en el top número 5 de los países más felices del mundo. Si no, no olviden suscribirse, dejar un like y activar la campanita de notificaciones para no perderse de ninguno. Déjenme sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Y hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!